Qué bonito es ir subiendo aquí por esta parte de la ciudad, esa es la característica principal de San Pedro Sula lo verde y principalmente pues estos árboles, mire cuántos años tendrá este magistral árbol que se encuentra acá Hola a todos sean bienvenidos a mi canal panorámica 504 el día de hoy realizaremos una panorámica de otro sector de la parte oeste de San Pedro Sula vamos a hacer una intersección aquí por donde vamos exactamente y vamos a tomar esta desviación hacia la mano izquierda y nos vamos a dirigir a otra locación de San Pedro Sula, otro lugar que tiene una panorámica muy bonita de la ciudad de San Pedro Sula, vamos a hacer una intersección acá y vamos a doblar aquí por por esta calle y alguien nos puede ayudar en los comentarios pues cómo se llama este lugar pues sería importante ya que es muy bonita la zona la panorámica que describe este lugar de San Pedro Sula, miren nomás ustedes qué bonito es ir subiendo aquí por esta parte de la ciudad muy importante y muy bonito acá miren no sé si es un parque no sé qué es lo que hay acá pero mire dice como al parecer es una clínica vamos subiendo acá esta zona muy importante muy bonita la zona aquí creo que esta zona también está próxima al merendón y vea usted la panorámica mire wow este árbol del centro esa es la característica principal de San Pedro Sula lo verde y principalmente pues estos árboles mire cuántos años tendrá este magistrado árbol que se encuentra acá vamos a subir hacia la derecha vamos a ver hasta dónde nos lleva esta calle y vamos a continuar subiendo por esta otra zona de San Pedro Sula miren nomás ustedes pero aquí también andamos otra zona residencial de San Pedro Sula, Honduras realizando esta panorámica y aquí a la izquierda la panorámica izquierda pues vamos a tener lo que es la cordillera del merendón veo que hay otra calle principal vamos a seguir avanzando miren nomás qué bonito esta calle conducir aquí por estas calles de San Pedro Sula también la panorámica de la montaña y la vegetación combinada aquí con con todo lo que corresponde a esta zona de residencial de San Pedro Sula imagino que debe ser una área de reserva miren nomás wow qué belleza de casa miren si alguien nos puede apoyar en los comentarios cómo se llama esta zona sería de mucha importancia vamos a subir más acá creo que aquí ya no hay más calle vamos a dar la vuelta aquí nomás vamos a seguir grabando acá vamos aquí por esta zona vamos a agarrar aquí por la calle principal grabando aquí por esta zona de San Pedro Sula grabando este día de hoy este motoblog y al parecer no sé hay un alto esta es una calle principal miren nomás qué bonito es acá vamos a hacer una una desviación aquí y vamos a continuar aquí la grabación muchas calles bonitas acá no sé dónde nos llevará esta calle miren nomás San Pedro Sula se caracteriza pues por lo por ser una de las ciudades verdes de Honduras vamos a ver dónde nos lleva esta calle espero que conecte creo con él a la gente no sé yo 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 no no sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!